Bueno, estamos aquí en Plaza Urquiza, el día sábado, hermoso día para poder compartir la session y estamos acá para un evento que organizaron los chicos, Pablito, Joel, Robertito, un ejemplo claro para todo esto y para nosotros y para todos los más grandes que también se pueden realizar pequeñas cosas y que son bastante divertidas como estas, y espero que lo disfruten. La cosa consiste en los tres primeros mejores trucos, creo que eso nos va a dar los tres primeros puestos, no sé, los regalos. Acá en la Plaza Urquiza, el regalo de los mástiles, están ganando ahí los chicos, están practicando, está matido. El borde también, cuento, que también se puede usar el borde. El borde de arriba. ¿Qué opinas vos, Robertito? Pasando una buena tarde. Bueno, vamos a compartir un poco de skate, vamos a ver qué pasa con el truco. Get back. Vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a ver ahora qué pasa. El tercer premio le vamos a dar con partido. En realidad ganando todo re bien, pero bueno, el tercero le tenemos que dar, así que le hemos decidido entre dos personas. ¿Qué son? ¿Qué son? Matías, Matías, Matías y Carlos. ¡Bravo! 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 Segundo premio. Bueno, el segundo premio lo va a hacer la entrega Joel ahí, que es un ex-kater, que ya sabe cómo lo está pidiendo todo. Y el segundo premio lo va a hacer la entrega Joel ahí, que es un ex-kater. ¡Bien! ¡Bien! ¡Minegrito! ¡Pasa Minegrito!